¿Algunón? ¿Gustió ahí? Como sabéis, el próximo 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, un día de celebración de los derechos ya conseguidos, pero también un día para poner luz sobre los derechos pendientes para garantizar la igualdad efectiva de todas y todos en todos los ámbitos. Marco Retan, El Carrequín Podemos o Satchen Dugunok, berdintasunaren aldeko gure kompromisoa berresten dugu, kaso netan LGTBIQ pertsonarekin, baita gure borondate irmoa, erela nean jarraitseko gizarte berdintzuago, justoago eta libreago, baterako bidean, pausoak emateko. Lo hacemos en el día a día de este Parlamento planteando medidas concretas. Mañana volveremos a poner el tema en la agenda parlamentaria. Llevamos una iniciativa focalizada para prevenir y erradicar las violencias que sufren aún hoy estas personas en el ámbito educativo. Euskadi no es todavía una sociedad en la que se dé una igualdad efectiva y real en el ejercicio de los derechos y libertades. Vivimos en una sociedad heteropatriarcal en la que las personas LGTBIQ han sido históricamente excluidas y violentadas. Exclusión y violencia que de formas diversas siguen presentes en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, en las escuelas, en definitiva, en todos los ámbitos y en la vida cotidiana de muchas personas. Queda mucho camino por recorrer. En esta ocasión ponemos el foco en el sistema educativo. Quiero señalar tres datos de tres informes diferentes que ilustran claramente la situación en el ámbito escolar y que justifican la pertinencia de la iniciativa que hemos presentado. El primero, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa dependiente del Gobierno Vasco, señalaba en su informe de 2012 que casi una cuarta parte de los escolares de la ESO han presenciado la exclusión de compañeros o compañeras por ser considerados homosexuales. El segundo es de Verdindu, servicio vasco de atención de gays, lesbianas y transexuales, en el que se afirma que en Vizcaya un 62% y en Guipúzcoa un 70% del alumnado entrevistado ha presenciado insultos homófobos en su centro escolar. El tercero es del informe sobre el maltrato entre iguales de 2016 revela que en la ESO en torno al 30% de los casos de discriminación tienen como base el hecho de ser gay o rumores sobre la orientación sexual. Lo más preocupante es que esta situación se da en un ámbito como es el educativo, que es clave para la transmisión de principios y valores y en la socialización de niños y niñas. Por eso, para el pleno de mañana llevamos a debate estas propuestas. La primera, coordinar las políticas de servicios como Verdindu-Skolak y la red ERA-Bereán que trabajan ambas por la igualdad de trato y no de discriminación. Creemos que es muy importante que trabajen coordinada y conjuntamente. La segunda, la revisión de los planes curriculares de educación partiendo del mismo enfoque e incorporando la perspectiva de la diversidad sexual. La tercera, hacer un estudio monográfico integral y actualizado sobre la situación de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en todos los niveles del sistema educativo. Y la cuarta y última, que en base a lo anterior se diseñe un plan eficaz para prevenir y erradicar la discriminación y el maltrato por motivos de orientación sexual e identidad de género. Como veis, se trata de un conjunto de medidas que son realizables, que son necesarias y que difícilmente pueden ser cuestionadas dada la realidad que dibujan todos estos informes que se hacen sobre esta cuestión. Gracias. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 14.